San Sebastián es una ciudad española situada en la costa del Golfo de Vizcaya, a 20 kilómetros de la frontera con Francia. La población es de 188.000 habitantes en el 2020. Sus principales actividades económicas son el comercio y el turismo. Es uno de los más famosos destinos turísticos de España. Su paisaje, dominado por la Bahía de la Concha, así como su desarrollo arquitectónico moderno, iniciado en la segunda mitad del siglo XIX, configuró una ciudad de corte francés y aburresado, que propiciaron el desarrollo de la actividad turística a escala europea. Todo unido a eventos internacionales, como el Festival de Cine de San Sebastián internacional. El Festival de Jacques de San Sebastián, la quincena musical, o el Festival de Cine de Terror, ha dado proyección exterior a la ciudad. Fue capital europea en 2016. Su origen se debe a un monasterio consagrado a San Sebastián, que se encontraba en la actual ubicación del Palacio de Miromal. Un pleno del ayuntamiento decidió la denominación oficial bilingüe, Donostia en las comunicaciones en euskera y San Sebastián en las comunicaciones en castellano. San Sebastián se asienta a orillas del mar Cantábrico y tiene tres playas urbanas, Ondarreta, La Concha y Zurriela. Las dos primeras situadas en la Valle de la Concha y la tercera al otro lado del río Urumea. Las tres están englobadas en un mismo sistema de gestión medioambiental para garantizar su uso sostenible de las mismas. La Concha es una de las playas urbanas más famosas de España. Tiene una longitud de 1.350 metros y una anchura de 40 metros. Su arena es fina. Cuenta con 38 duchas, alquiler de toros y sillas de playa, con servicios vestuarios. En la playa se encuentra el balneario de la Perla, la antigua casa real de baños y el Real Club Náutico. Edificios, junto con la famosa brandilla, las elegantes farolas y el Palacio Miramar que la cierra por el oeste, configuran una playa elegante y singular. Ondarreta, situada en el Palacio Miramar y Monte Higueldo, es la más pequeña de las tres playas. De aire más informal que La Concha se trata de una playa de corte menos urbano. En el paseo que la bordena hay unos jardines que se encuentra una estatua en honor a la reina María Cristina. Tiene una longitud de 700 metros. Zurriola, con una longitud de 800 metros, es la playa más abierta al mar, con oleaje más fuerte, de forma que se ha convertido en la más frecuentada por los jóvenes y los surfistas. Está permitida la práctica del judismo en esta playa desde 2004. Además de estas playas, también se utiliza la pequeña playa que se forma en la isla de Santa Clara, a la que se puede acceder en barco o anado. Se encuentra a escasos 500 metros de Ondarreta, en marea baja. En 2007, San Sebastián fue la ciudad con más lluvia de España. A finales de septiembre y principios de octubre suelen darse mareas vivas, peleamares más altas y bajamares más bajas de lo normal. Las primeras noticias escritas de San Sebastián hacen referencia a un monasterio situado en un monasterio situado en un barrio que hoy se llama San Sebastián el Antiguo. Esta propiedad, prosperidad, es la que hizo resurgir de los últimos incendios que padeció a partir de en 1666. Llegó a arder por completo seis veces en dos siglos y cuarto. En enero de 1489, un incendio redujo a cenizas la villa. Este desgraciado acontecimiento tuvo como medida la construcción en piedra de la villa. Este incendio sería el último de la época medieval de San Sebastián. San Sebastián fue tomada por el ejército francés, mandada por el duque de Berville, quien se encontró en la ciudad débil en fortificaciones y una pequeña guarnición con escasez de víveres y munición. La ciudad estuvo ocupada por una guarnición de 2.000 soldados franceses hasta el 25 de agosto de 1721 en que fue evacuado por el Tratado de la Haya. Durante la Guerra de la Independencia, San Sebastián fue ocupada por las tropas napoleónicas y nombrado José I, por la parte, soberano de España. Entró el 9 de junio en San Sebastián y recorrió la calle Narrica, donde permanecieron todas las ventanas cerradas. En 1813, las tropas anglo-portuguesas, bajo el mando de duque de Wellington, con un fuente contingente de tropas y armas, sitiaron la ciudad. El 31 de agosto fue el asalto definitivo, a través de la brecha de las murallas. Lo que obligó a los franceses a replegarse hacia el castillo, donde capitularon el 8 de septiembre. El enfrentamiento de las tropas causó otro incendio, que les salvaron 35 casas que servían de alejamiento para oficiales británicos y portugueses. En el año 1823 fue la invención de los 100.000 hijos de San Luis. La reina María Cristina fue la clave de la consolidación de San Sebastián como ciudad turística y de veraneo de la burguesía. Enamorada de la ciudad, veraneó en ella todos los años, desde 1893 al 1928, uno año antes de su muerte. El ayuntamiento la nombró alcaldesa honoraria. Le dedicó un puente, una calle y el principal hotel de la ciudad, además de la ciudad, además de varias esculturas. A la muerte de Alfonso XII, en 1885, la reina regente María Cristina trasladó todos los veranos la corte de San Sebastián, residencia de San Sebastián, residencia de San Sebastián, residencia del Palacio de Miramar. De esta etapa son todos los edificios reseñables de la ciudad, como la Catedral del Buen Pastor, la Escuela de Artes y Oficios Actual Correos, e Instituto Peña Florida. Hoy, Centro Cultural, Coldo Michelena, el Palacio de Miramar, el Teatro Victoria, Eugenia, el Hotel María Cristina, las villas del Paseo de Francia o la Estación del Norte, así como el resto de edificios de la área romántica. Todos ellos con un marcado estilo francés que le hizo acreedora a San Sebastián en el sobrenombre de Pequeño París o París del Sur. En 1914, San Sebastián se convirtió en la ciudad más cosmopolita de Europa. La ciudad nació el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, con el doble objetivo de arreglar el verano Donostierra y devolver a San Sebastián la actividad cultural. El éxito de la primera edición llevó a los regímenes posteriores a hacerse cargo del evento, que progresivamente fue ganando peso y prestigio hasta convertirse en uno de los eventos culturales más importantes y con mayor protección exterior de España, uno de los mejores festivales del mundo, escenario de algunos estrenos cinematográficos y punto de encuentro de buena parte de las estrellas del séptimo arte. El ayuntamiento antiguo castrino, construido en 1887, se convirtió en la sede del ayuntamiento en 1946. Este barrio señorial de gran prestigio, elegante, se llama y se titula área romántica, en relación con su diseño y acabado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.